Esta gente se siente contenta de poder participar en un proceso electoral que le va a permitir tomar decisiones nuevamente sobre lo que es su riqueza natural. Y hoy por hoy ya es, por ejemplo, se está desarrollando el proyecto de ver si hay o no hay petróleo en la plataforma continental de Nicaragua, en la plataforma marítima de Nicaragua, nuestro mar territorial, y de haber, estas regiones van a salir definitivamente favorecidas, así como han salido afectadas también con el tema de la narcoactividad. Un poco, ¿cuáles son los retos que tiene el Consejo en estas elecciones? ¿Han logrado mucho en lo que es adulación? Veo que la participación parece un reto ahorita en incrementarla, pero ¿cuáles digamos? Mira, hay un elemento que nos ayuda mucho para que el ciudadano se actualice y es la verificación ciudadana, la cual no aparece en la ley electoral, pero es una actividad que el Consejo desde hace tiempo la ha puesto en práctica. Cada vez participa menos gente en la verificación ciudadana porque cada vez está la gente más segura de su lugar donde vota. Yo no sé si tú te verificaste en la última redificación ciudadana, yo lo hice porque es mi obligación como voto, pero mucha gente no lo hace porque dice, bueno, si ya sé dónde voto, ya sé que estoy en la lista de los electores de algunos intersectorales de voto en ese centro de votación, ¿para qué voy a ir a perder el tiempo? Lo ideal sería que todo el mundo acudiera. Y en la costa es más importante todavía acudir porque nos ubica más a nosotros sobre la posibilidad de participación que puede haber la hora de los electores. Hay ciudadanos de la costa caribe que por cuestiones de trabajo se mantienen mucho en el Pacífico. ¿Se ha considerado en algún momento que ellos pudieran ejercer su derecho al voto desde acá? ¿Por lo difícil que es movilizarse? La ley es muy clara. Hay dos elementos importantes. ¿Quiénes pueden ser miembros de los consejos regionales? Son todos aquellos nacidos en la costa, todos nicaragüenses hijos de padre o madre nacido en las regiones autónomas que haya recibido los tres últimos meses previos a la elección, ¿verdad? O un ciudadano de otra parte, que no son las regiones autónomas del resto del país que haya recibido por cinco años continuos previos a la elección. Eso estamos hablando de quiénes pueden ser miembros del consejo regional. Ahora, ¿quiénes pueden votar? Pueden votar los nacidos en la costa, pueden votar los hijos de padres o madres nacidos en la costa, ¿verdad? Y pueden votar aquellos ciudadanos nicaragüenses de otras regiones del país que tienen más de un año comprobado de recibir en ese sector. Usted dijo que es una zona difícil. ¿Cómo superaron esta dificultad? ¿Todavía sigue siendo una zona difícil para llegar para un ciudadano común? Ha sido fundamental la participación del ejército y la policía en este trabajo. El ejército, con todos sus medios aéreos, terrestres y navales, nos da la facilidad de hacer que la logística electoral pueda llegar el material electoral a los centros de comunicación. Es una logística complicadísima, ¿verdad? El costo que tiene es altísimo, ¿verdad? Eso en carencia de las elecciones nacionales, inclusive, cuando ellos entran en las elecciones nacionales, entonces también los costos de allá para acudir a un municipio son muchas veces 5, 6, 7 veces más que lo que son en el Pacífico. Pero es básicamente con el apoyo del ejército de la policía y nuestros funcionarios, porque lógicamente ya tienen una experiencia de más de 15 años, de 17 años de estar en esto, trabajando y ya conocen muy bien todo lo que son las elecciones nacionales y los elementos que se requieren para poder llegar a este material. Por poner un ejemplo, ¿cuántos podrían costar o van a costar en las elecciones regionales? Estas elecciones regionales ahorita, inclusive, hay una... en el proyecto de reforma que ingresó a la sanidad, hay una solicitud de apreciación para las elecciones regionales y anda por el orden de los 200, los 20 millones de coro. Aproximadamente. Y en el caso de unas municipales, ¿es menor el costo? Digamos, la última elección municipal. Claro, claro, y me explico por qué. Porque tenemos, por un lado, solo 7 municipios en el norte y 8 municipios en el sur. Ahora vamos a elegir 3 representantes por cada una de las 15 circunstancias en el norte y 3 representantes por cada una de las 15 circunstancias en el sur. O sea, ya ahora la elección, y esto es importante que la ciudadanía nicaragüense lo entienda, pero a todos nosotros, la gente pacífica, nos cuesta mucho entendernos de que es una elección de distinto tipo. O sea, los derroteros electorales cambian radicalmente a una elección nacional y a una elección municipal. ¿Por qué cambian? Para que te dejo una idea, solo en el sector de Puerto, el Vildo, lo que es el municipio de Vildo, hay aproximadamente unos, lo voy a decir, hay más de cuatro, de tres circunstancias previas en este sector de ahí. Y en el Atlántico Sur, en Blufe, los barrios conforman circunstancias electorales. Entonces, estos barrios son los que nos hacen de que realmente hayan cinco o seis circunstancias en lo que es el ciclo de Vildo. El resto de las circunstancias corresponden, hay tres en Ciuna, por ejemplo, que corresponden al municipio de Ciuna. Hay circunstancias que es interesante, forman parte, las circunstancias están en función de las étnicas que viven ahí, entonces, forman parte, toman territorio de un municipio y toman territorio de otro municipio. Si se ha logrado superar todo este problema de la depuración del padrón, nuevamente vamos a ir con un padrón activo y un padrón pasivo para permitirle al ciudadano ejercer su derecho al impuesto. Allá tienen los datos históricos del padrón. Mira, en el 2014, el padrón está proyectado que se dan un total de 348 mil en las dos regiones, ¿verdad? 1.091 junta receptora de votos, 319 en promedio por junta receptora de votos. El peor es el apresuriente, es una persona que habla interno, y en el sur tiene lo que son los sumos, que están en la circunstancia 10, los mestizos en la 14, en la 8, en la 15, los delífonos en la 11, y los 12 en los ramas. Para que tengan una idea, en el último centro nuestro, de los ramas aquí, desde la existencia de la entidad, Rama, hace 10 años, yo creo que yo quedaba como 700 ciudadanos que ganamos en Rama, descendientes del país, que no probablemente sea en el museo, con la televisión haya un nuevo lugar. Gracias.